Cocal en Santa Isabel, Puerto Rico, mi gente. Miren qué cosa más brutal, miren qué grande, miren esto. Miren esto, mi gente. Qué grande, mi gente, miren esto ahora mismo, acabadito y salido. Vamos a medirlo, a ver. Vamos a medirlo. Están midiéndolo, sí, sí. Cuidado con la mano que él está... Nueve pies, mi gente, miren. Nueve pies, exacto, papá, miren. Nueve pies, papá. Cuidado con el pie, miren, nueve pies, mi gente. Mi gente, miren qué clase de tiburón de nueve pies aquí en la costa de Santa Isabel, mi gente. Nueve pies, aquí cerquita, miren, miren. Estamos en los llanitos para que ustedes vean, miren, los llanitos. Estamos hablando de 10 o 15, de 10 o menos de una milla, menos de dos millas, mi gente. Acaban de coger un tiburón, miren. De nueve pies, nueve pies medio ahora mismo de grande, mi gente. Ese es un pez tigre, los tiburones tigres son bien agresivos. Y yo sé que hay mucha gente que son protectores de animales y no les gusta mucho esto, pero la realidad es que es un peligro. Y son permitidos cogerlo en todo Puerto Rico porque hay demasiado. Hay páginas que hay personas que se dedican a eso exclusivamente a coger tiburones. Y por eso mismo, porque están en exceso, miren eso. Nueve pies de grande, mi gente. Por favor, los que se están conectando, si pueden compartir el video, se los voy a agradecer. Compartan el video. Tíndeme el corazoncito, tíndeme el like. Para seguir creciendo, mi gente. Para seguir tirando contenido así como este. Así que necesito.